miren qué cambio qué cambio guau 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 miren cómo se mira hoy despacioso dijo ve miren qué bonito miren qué bonito miren el pollito que le compró la sonia libre miren qué bonito oh chica maldizón como has cambiado maldizón mire cómo arreglado aquí ve mire o chica sonia venga venga grabarme grabe me pongo y ya estaba grabando no va como miro bonito así ay gente qué bonito es lo bonito miren qué bonito quedó chica y venga y venga cómo vamos por ahí bien bien mire sí acá guapo lianda qué me dicen se parece ni a lia lian con jason mire y esta foto porque se mira más como pálida por la claridad de aquí jueves pero si me parecen y es más gordito lian que jason juega un poquito más gordito y yo miren yo estoy algo figura en mi pancita hoy me no tengo mucha si se mira bonito albizón vaya miren la mentalidad chulada sonia chulada qué espaciosos de mira hoy vaya hoy sí miren mi gente qué bonito ha quedado le vamos a un tour por todo mire qué hermoso miren qué hermoso ahora si los invito a que vengan a ver una película aquí ve sentadito ve aquí ve miren qué bonita es que ya ordenadita las cosas si hay suficiente espacio quedó bastante espacio gracias a dios miren qué bonito tenemos de tres diseños de cerámica tenemos de este de este y de este si me gusta esta si si chulada chulo de precioso vaya miren de ustedes hacía que miraba el blog no se mira ya chulada miren qué bonita chulo quedó quedó bonito baila neidy con la libania le han ayudado aquí a ordenar a la valdizón porque solo usted si yo andaba allá por la milpa también por eso no le voy a no le hubiera podido ayudar qué bonita miren miren lo dejé ir un zancudo andábamos chapeando dios no se quieren ir a ayudar a estas mujeres no no quieren ir a hacer un vídeo conmigo allá todas con cum miren miren ya va a ir a la milpa y sonia ya no van a irme pero ella que asi en la piscina quería trabajar no hay porque a la ibania Allá está algo lejos Pariela Mil? Si, por lo menos en carro o como son Pero si como ustedes quieren hacer ejercicio, les lucen A la que está haciendo ejercicio Y él está haciendo ejercicio A tío Daniela le miró otro cambio y le fue el estómago ¿Para dónde se le fue? A ver, aquí lo tengo todavía Para los yunay Para los yunay estate quieto Para los yunay estate quieto No, para los yunay estate esperando Estate esperando No, pero yo me voy a ir tío Enqueja en curso, pero te va a ir No, mi otro papá me va a mandar a traer Me dijo Es que está en Canadá Y que te va a ir a hacer allá, si aquí hay vida Aquí hay vida Díese que cuando uno está en otro país, uno extraña el país ¿Usted quiere venir? Así es tío, porque no Bueno, pero no todas las personas Algunos le hallan Le hallan, a otros no Por ejemplo, yo al irme, yo ando el mismo día Quizás me quisiera venir Oiga, ya no voy a chapear hoy de tarde Pero ahora voy a ir a que llueva Pero las personas Mejor ¿Por qué dice usted eso? Porque yo digo, yo siento Un día Y explíqueme por qué Un día Un día Un día Pero sí, ha quedado bonito Ha quedado bonito Ha quedado chulo Sí Ha quedado bonito Y aquí Y aquí, ya con los marcos Que le vamos a hacer a esto Aquí está el tiro Ya lo vamos a quitar Ajá, va a quedar chulo Y también la puerta esta Le voy a dar una retocada Allí tengo la pintura también La voy a quitar y la vamos a... ¿Verdad? Lo voy a... También aquella del otro lado Ya mañana lo voy a... Para que quede chulada todo Sí Mañana voy a ponerla a un lado Y lo voy a... Y le voy a dejar ahorita El sale de ese color ¿De qué? Sí, si aquí primero dio Es que le vamos a... Primero dio Aquí con unas dos bolsas Acá Acá Sí De decobloc Aquí afuera De esta pared Poco a poco, sí, mire Así como pasamos por el cuartito Sí, también a este le vamos a echar Todavía le sobró bastante pintura Sí Si quieren ir a... A este... Con una cuma A mi tía Neidy Y la Sonia Y la este... Y van a pagar una carreta Y que vayan Y ustedes también quieren Nos hacer compañía No, yo no quiero Oiga, llenen las pringuitas Ojalá porque no necesitan Bueno, como les decía Después de eso... Que quedó el cuarto hermoso Pero se vino la aguita 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 Después de ver no cae bien una tía ¿Lian está bien cansado? Tío ¿Sí? Tío ¿Eh? Tío Déjame pollo Pobre Lian Cristiana déjame Pobre Lian Cristiana A la púchica Utena Cristiana Está comiendo como un hombre A la púchica Lian Púchica Utena hombre Lian Pobre Lian Pobre Lian Pobre Lian Pobre Lian Pobre Lian A tu grito de chalía Vaya mire Se vino la aguita Uuuh ¡Uy! ¡Ajá! ¡Gritándome está usted! ¡Uy! ¡Me está gritando usted! ¡Miren que está la lluvia! ¡Ajá! ¡Que le grabe a usted quiere! ¡Que le grabe a usted quiere! ¡Ay! ¡Ay! Para esta cuando se pone así el clima es bueno comer arroz en leche Yo creo que tenemos leche Creo que no Bien Toda una allí parece Yo voy a ver y voy a hacer ¡Ajá! Vaya pues entonces así nos quedó el partito ya ordenado y gracias a Dios que nos mandó lluvia porque queríamos agüita para las milpas esperamos que llueva más recio para que le consuma más y nos vemos en un próximo video aquí con el GRAN LEAAN ¡Ajá! ¡El GRAN LEAAN! ¡Ajá! 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 ¡Já! ¡Já!